Por tu amor es soportar, por las iluminaciones Es tan claro que te gusta jugar con tus emociones Porque cuando se te toca no te recibo el beso antigo Cada vez es más frecuente querer ver lo más leído Pero es mi calor de aquí, mi cuerpo más vulnerable Con un beso ahorita siempre que no intento entrecramarte Porque un día me das la gloria al crear un amor eterno De la letra se te rila y me mandas al infierno ¿Y cómo dices? Si quieras tener poder y me voy a desplazar Para que no se me empeñen los poderes de este amor Seré el único de tu amor Y me mandas con el amor Para no ver tu sonrisa y no ser Tener emociones desafortunadamente Si es posible que no suena Y despertarte y encuentro de la señora No aparte de tu amor Y no te cuesta Y es que Dios cuando te hizo porque yo Te caí en el dolor No te cuesta un corazón ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Strike a jugado ¡Gracias! 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 Esta noche ¡Gracias! 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 Esta noche nos tenemos muchas sorpresas y queremos que se las lleven con ustedes a su casa o a donde quiera que vaya sin dejarles de agradecer infinitamente todo lo que hacen por nosotros muchas gracias y les quiero dedicar esta canción para todo mi público especialmente para mi día señor 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 sin tirado sin tirado sin tirado